Hola a todos, yo soy Guillermo Quirós y te doy la bienvenida a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablamos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina deportiva. En este episodio me acompaña la maestra Angélica Romo. Ella es nutrióloga y docente en la Universidad Univa y otras universidades. En este episodio hablaremos sobre qué hay detrás del apego a un plan de alimentación o a una dieta y a un plan de entrenamiento, porque es tan difícil comenzar o dar ese primer paso para lograr ese objetivo de hacer ejercicio todos los días, mejorar mi alimentación, comer saludable. También contamos varias anécdotas sobre las experiencias que tanto la maestra Angélica y yo como nutriólogos hemos tenido en consulta con ciertos pacientes. Hablamos sobre diversas cosas, tocamos los objetivos SMART para que conozcas esta forma de poder planificar y llevar a cabo tus objetivos y tus estrategias entre muchísimo más, muchísima más información que espero que te sea de mucha utilidad. Y pues bueno, sin más por el momento, te dejo con mi plática con la maestra Angélica Romo. Espero que la disfrutes muchísimo. Maestra Angie, bienvenida al podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir a este espacio a compartir un ratito sus conocimientos y pues vamos a hablar sobre un tema que pues digo no es que esté de moda, pero la verdad es que muchas personas después dicen oye, ¿por qué es que no puedo seguir mi plan de alimentación al 100%? ¿Por qué no puedo como que tener ese apego al plan de entrenamiento, al de alimentación? Entonces pues vamos a hablar hoy sobre qué hay detrás del apego o de... pues sí, del apego al plan de alimentación y del ejercicio. Un gustazo, Memo, de estar aquí contigo. La verdad, muchas gracias por la invitación y pues por fin se nos hizo estar aquí. Un placer y un gusto y más por un tema que sin duda alguna tiene una trascendencia muy fuerte en el estado de salud de todas las personas, ¿no? Lo que es hacer ejercicio y hacer un buen plan de alimentación sin duda es número uno, ¿no? En el mantenimiento de tu salud. El problema es mantenerlo. Claro, ¿no? Y es algo que a todos nos pasa, ¿no? Yo le digo a mis pacientes también, es muy difícil seguir un plan de alimentación al 100%. Digo, ni siquiera yo que soy nutriólogo lo hago. Entonces es como, bueno, si a mí me pasa que soy nutriólogo, pues supongo que a la demás gente que es mortal, por así decirlo, también le va a pasar, ¿no? Yo les digo, es muy difícil. Lo más fácil, o sea, no es que sea fácil, pero si tú no eres un atleta de alto rendimiento y tu trabajo o tu vida no depende de eso, pues la verdad es que va a haber muchas cosas que se interpongan como eventos sociales, la familia, antojos, etcétera, depresiones, lo que sea. Entonces, ¿qué? Pues no vas a poder controlar. Siendo un atleta de alto rendimiento, pues claro, tienes que hacer eso o lo tienes que hacer sí o sí porque es tu trabajo. O sea, ya no es como que soy entusiasta del fitness, no, es tu trabajo. Si no lo haces, pues te van a penalizar porque no vas a llegar al peso, no vas a poder competir, te vas a sentir pesado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como dices, en el común de la gente o en la gente normal, que no es nutriólogo, que no es entrenador, que no es deportista, el apegarse a un plan de alimentación, a una dieta, es complejísimo y hay mucho trasfondo y hay mucho detrás que te impide llegar a cumplirlo. Y que no nos damos cuenta que nos lo está impidiendo. Y eso es de lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? De pues, ¿por qué no logro adherirme? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, pues creo que vamos a dar muchos puntos interesantes a trabajar a partir de hoy sí o sí, ¿no? Para adherirnos a estos planes de alimentación y de ejercicio. Sí, sí, tratar de hacerlo lo más fácil para nosotros poder apegarnos al plan y todo. Porque como comentas, pues ya hemos comentado, es muy complicado. La verdad, sí es muy complicado. No es como todos piensan de, ah, pues es un plan y rápido, ¿no? Entonces, por eso mucha gente fracasa en esto de ponerse a dieta. Y que era precisamente ayer, grabé con un cirujano bariatra, muy buen episodio, va a salir dentro de un par de semanas. Y precisamente él comentaba también que, pues, obvio, el paciente bariátrico, ya el ideal es el que ya ha fracasado en varias estrategias nutricionales, psicológicas, de apego, etcétera. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? También es toda esta estrategia, cómo poder hacerlo, ¿para qué? Para que podamos llevar la fiesta en paz, como dicen por ahí. Apoyando un poquito lo que mencionas, lo padre es que hay un montón de opciones. Hablando de las dietas, del ejercicio, pues podemos elegir aquella opción que más se adhiere a nosotros. En este caso que mencionabas de la cirugía bariátrica, pues es la última opción. Y como mencionas, es lo que le funciona a la gente después de haber fracasado, después de muchos intentos. Pero esos intentos, tenemos la capacidad de escoger aquel que realmente va a ser para mí el mejor para adherirme. Y creo que el gran problema de este tema es que nos queremos adherir a dietas que no son las adecuadas para nosotros, o a entrenamientos que no son para nosotros. Un ejemplo, para que nos vayan como entendiendo. Se pone de moda el CrossFit. Y todo el mundo quiere hacer CrossFit, cuando en realidad ese tipo de entrenamiento no es para cualquier persona. Hablando de la psicología, ¿no? Desde la personalidad. Entonces, si a ti no te gusta el ejercicio y te fuiste a meter a una clase de CrossFit, te reforzó el hecho de que no me gusta el ejercicio. Y si no te gusta, que te regañen. Exactamente. Porque luego es, vamos, si puedes, ándale. Y gritos por todos lados, ¿no? Y vas a acabar diciendo, por eso no voy, por eso nunca me he metido a hacer ejercicio. Entonces, tenemos que entender que tenemos un montón de oportunidades y de estrategias y de nutrición y de dietas y de nutriólogos con diferentes abordajes y tenemos que encontrar aquel que nos ayude a adherirnos, tanto al plan de nutrición como al plan de ejercicio. Sí, muy cierto. ¿No? Sí, sí, sí. Apoyo totalmente eso. Y nos queremos ser todos CrossFiteros, pues no. O nos queremos ser todos Runners, corredores. Ah, sí. ¿No? Y dices, pues, ni me gusta correr. Ah, no, pero está de moda. Y hay carreras cada fin de semana. Sí, no, yo por eso, yo no corro, le decía a Viveros también en el episodio que grabamos, le digo, yo no corro ni por mi vida. Exactamente. Porque aparte de que no puedo porque tengo una lesión en la rodilla y en el pie, me duele al correr, pero no me gusta correr. Entonces, digo, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué le juego a irme a correr? Y ya lo he hecho. Y digo, por eso no me gusta salir a correr. Pero haces otro deporte. Sí, sí, claro, claro. Donde si te identificas y donde si sientes ese gusto y donde has logrado adherirte justo porque te da lo que estás buscando, la satisfacción te da, te motiva a ir. Y aunque no estés motivado, pues, ya la disciplina que has conseguido te lleva a ir y cumplir con tu entrenamiento. Exactamente. Ese es otro punto también. Digo, la motivación y la disciplina que más adelante lo tocaremos. Pero, este, sí. De hecho, yo ahorita en vez de correr, pues, nado. Estoy nadando, salto la cuerda. O hago cosas que, pues, no. De hecho, ni siquiera en el gimnasio, cuando después de entrenar, pues, mi cardio es irme a nadar a clase de natación porque tampoco me gusta la elíptica ni nada de las máquinas de cardio. Entonces digo, ay, no, qué flojera. Pero tú tienes esa capacidad o tú has llegado ya a desarrollar esa capacidad de decir, sí quiero hacer cardio y entonces busco las opciones. No la típica, pero sí busco aquella opción que me dé esa satisfacción. Pero después de muchos fracasos. Después de muchos fracasos. Entonces digo, ¿por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque no me gusta, no me gusta. Y fíjate, eso es algo que mencionamos mucho en lo que es las clases, ¿no? Yo como maestra, de pronto les digo, les decimos a todos los pacientes que vayan y hagan ejercicio. ¿Cuánto? ¿Cuánto ejercicio tienen que hacer diario las personas? ¿30 minutos? 30 minutos diarios. Según las organizaciones y lo que todos en el área de la salud recomendamos. Y luego les volteaba la pregunta ahí en clase. A lo mejor te toco que yo o que otro maestro te lo hiciera, ¿no? Me imagino. ¿Cuántos de ustedes hacen 30 minutos diario? Y cri, 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 ¿no? O sea, nadie. O la mayoría, ¿no? La mayoría, sí, gran porcentaje, no. Entonces es como esa parte de, ¿por qué no podemos hacer 30 minutos diario? Y entonces empezaban. Porque no tengo tiempo. Porque no me gusta. Porque traigo una lesión. X pretexto. X pretexto. Pues son las mismas pretextos que ponen los pacientes. Exactamente. ¿Sí? Y no son pretextos como tales. Simplemente eso. Encontrar que no para todos es el salirte a correr. No significa lo mismo. No. Y claro que no son los pretextos. Porque como yo también siempre les digo a mi familia, a mis amigos, a mis pacientes. Les digo, ok, ¿no tienes tiempo? No. Bueno, ¿cuánto tiempo ves Facebook? ¿Cuánto tiempo ves Netflix? ¿Cuánto tiempo haces otras cosas? ¿Juegas videojuegos? No sé, ¿no? O, bueno, según tú, ok, no tienes tiempo. Para mí nadie está ocupado las 24 horas del día. Es imposible. Pero les digo, si no tienes tiempo ahorita, pues bueno, cuando tengas una enfermedad y el médico te recomiende hacer ejercicio sí o sí, pues vas a tener que hacerte el tiempo para hacerlo. Y vas a ver que sí vas a encontrar tiempo. Sí, pero fíjate que... Es prioridad. Más que nada yo creo que son las prioridades de cada persona. Son las prioridades, pero yo creo que tenemos que, como profesionales de la salud, abrir un poco ese panorama y dejar de ser tan regañones en ese sentido. Ah, regañar. No, no. Tú eres muy regañón. No, poquito. De entender un poco más el por qué. O sea, yo soy, siempre lo digo ahora. Bueno, últimamente lo he mencionado mucho, pero no es cierto que querer es poder. Ah, no, no. Y bien lo dice Odín Dupeirón también. Querer no es poder porque yo quiero cantar. Él dice mucho. Yo quiero cantar. Me encanta la ópera. Quiero cantar. Pues sí, pero tus cuerdas vocales no dan para ópera. Mejor cómprate un CD y déjate de estar haciendo cosas frustrando porque no vas a poder cantar. O yo quiero volar. Ajá, también. Y quiero. Y sueñalo. Si lo sueñas, lo puedes lograr. No es cierto. Sí, no, no. El querer no es poder. Como eslogan está bien. Ajá. O sea, como motivador puede ser, ¿no? Como un primer pasito de, bueno, quieres, sí. Ok. Entonces puedes. Claro que podemos. Pero en ese querer es poder también hay que ver cuando no puedes. ¿Por qué no puedes? ¿Qué te está impidiendo no poder? ¿Qué no estás haciendo para poder lo que quieres? ¿No? Y ahí entra mucho esta parte de la adherencia de por qué no puedo adherir si sí quiero lograrlo. El paciente que va con el nutriólogo ya dio un primer pasito. Ya quiere hacer algo. A veces van forzados, pero muchas veces ya tomaron la decisión porque ya llegó la enfermedad, porque alguien murió, porque alguien cercano está muy enfermo y entonces detonó. O porque ya tienen la mano así. Ajá. Como en el meme de cómo saber cuándo ya es hora de ir con un nutriólogo y sale la mano así y unas pezuñas de poder con un lado. Hay que evitar llegar a esos extremos. Pero a veces hasta esos momentos dice uno, creo que tengo que ir, ¿no? Al nutriólogo, al médico, ¿no? Cuando sabes que estás comiendo muy mal, genética de diabetes en tu familia, ah, pero no vas al médico porque nos da miedo. Porque sabemos que si vamos con un médico, lo más probable es que si mi genética es diabetes familiar, pues me va a decir, y como muy mal y no hago ejercicio, me va a decir, eres diabético. Entonces prefiero... No saber porque así lo soy. Exactamente. Entonces, en el momento en el que ya no me quedo de otra, voy con el médico, voy con el nutriólogo, ya di el primer paso, ya estoy queriendo. Pero a veces damos las dietas. ¿Cuántos pacientes no te ha tocado que das la dieta? Y regresan y te dicen, no, es que no puedo. Sí. No, no puedo. No puedo ni... No pude ir al gimnasio. Me había comprometido contigo de ir tres, cuatro veces al gimnasio o a salir a correr o a hacer el ejercicio que hayan decidido. No fui. ¿Por qué? El jefe me pidió quedarme más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, buscamos pretextos que justifiquen o que le abonen a mi... A mi algo que todavía no hemos descubierto, el que me evita poder... A mi flojera. A veces, a veces, a veces. Regañón, el muchacho. Regañón. A veces suele pasar. Sí. Definitivamente creo que sí hay un factor muy fuerte de la famosa procrastinación, ¿no? De dejar pasar, de la flojera. Pero hay mucha, mucha, mucha parte interna, mucha parte psicológica, mucha parte de experiencias familiares, de lo que aprendiste a no hacer. Si tú aprendiste a no hacer ejercicio desde niño, si en tu familia no había una educación deportiva, de ejercicio, de cuidar la salud. No del físico, de la estética, no. De hacer actividad deportiva. De adulto va a ser muy difícil que lo incorpores de manera mágica. Nada más porque el nutriólogo te dijo, ve y hace ejercicio. Ah, sí, claro, ya. Sí, yo afortunadamente en mi casa siempre fue como que el deporte. Porque yo me acuerdo que entré a taekwondo cuando tenía... Ay, no sé, creo que iba en quinto, sexto de primaria. Y de ahí ya no... O sea, ya jugaba fútbol y siempre estuve en cosas así. Sí hubo como todo un periodo donde no hice nada de ejercicio y me tiré al alcohol y a la fiesta. ¿En la prepa? No, en la universidad. No en nutrición. Cuando estudiaba ingeniería en sistemas, pues tuve un lapso de unos años que no hacía nada de ejercicio. Y... Pero poquito, como unos dos años. Y ya después, siempre, ¿no? Siempre ejercicio. Ya sea patineta, fútbol, deportes de combate, que es mi top siempre. Desde taekwondo, muay thai, box, MMA, jiu-jitsu, etc. Pero sí, sí suele pasar. Pero fíjate, qué importante... Conozco gente que no. Sí, qué importante lo acabas de decir. Desde niño hacías ejercicio. Hubo una época en la que no, que es un proceso también normal. Pero el que tú desde niño ya lo hayas adquirido y lo hayas incorporado a tu hábito, hace que cuando lo dejaste en la universidad, porque estabas en una etapa de relajo, de todo, pero en cuanto te reajustas, cuando ya maduras, cuando ya empieza como tu rutina ya más de adulto, nuevamente formó parte de tu rutina diaria. Sí, y fue fácil. Sí, pero llegué a ese punto de lo que decíamos de que ya necesito, porque ya era... O sea, sí, ya estaba así. Nunca he sido gordo, o sea, nunca he pesado mucho, pero esa vez sí me acuerdo que ha sido lo que más he pesado, que han sido como 87 kilos. Y yo siempre ando pesando entre 78 y 82. Fue un tiempo que llegué a 72, este... Cuando viví en Francia, que era prácticamente como un atleta de alto rendimiento, porque entrenaba 7, 8 horas diarias. ¿Y dieta mediterránea? No, pues era dieta baja de internet, porque era... El nutriólogo ayer era muy caro. Entonces, más que nada, Miss Coach, o sea, uno de Miss Coach, no lo va a ver, pero si lo ves, le mando un saludo al buen Luke. Bueno, no habla español, por eso no lo veo. Pero bueno, este... Él me decía más o menos qué comer. Y come esto, y come lo otro, y más o menos así. Y bueno, yo les di a caso. Y sí bajé mucho, pero también en esa época que paré, sí que llegué a 86, 87 kilos, y veía las fotos y decía, no, manches, no, ya. Ya necesito. Fue cuando me brotó panza. Y dije, no puede ser, yo nunca había tenido panza. Yo tenía cuadritos y ahí tenía panza ya. Y cogí, no, no, ya. Y sí me costó trabajo retomar, pero... Pues una vez retomándolo al mes. Sí, claro. O sea, un mes dentro del deporte otra vez, y ya es como que... Ah, ya, uf. Y otra vez vuelven estos químicos del organismo que dices, guau, o sea, estoy mucho más ágil, mejor, me concentro más, descanso más. Y dices, guau, ¿no? Pero ese guau que digo, lo entendemos los que de alguna manera hemos adquirido ese hábito desde niños o los que hemos tenido esa experiencia de adherirnos por mucho tiempo a una actividad física o deportiva. La gente que no, y a mí me pasa frecuentemente en las pláticas, ¿no? De tienes que hacer ejercicio. Uno de los pretextos es, no me gusta. Sí. Y luego, ¿somos bien duros? ¿Es bien duro? No, no, a veces. De juzgar de pronto, ¿no? Y decir, desde esta experiencia propia de decir, ¿cómo no le gusta si es bien rico hacer ejercicio? El dolorcito, el poder descansar, el terminar de entrenar y de acostarte y decir, ah, qué rico, ¿no? ¿Cómo no le gusta? Pues no, no le gusta. En realidad, al contrario, muchas veces el hacer ejercicio para las personas que ese es su pretexto, no me gusta, les genera sufrimiento. Y es un sufrimiento real que luego, si no lo vemos, digo, este podcast lo podrá escuchar gente que no hace ejercicio, pero también nutriólogos, que les puede de alguna manera sensibilizar cuando un paciente les vuelva a decir, no me gusta, los cobijemos. A lo mejor se oye muy romántico, pero los cobijemos y entonces entendamos, vamos viendo por qué no te gusta. O sea, claro que te va a gustar, claro que químicamente te tiene que gustar porque el organismo es sabio y va a producir sus químicos para que te guste y para que te adhieras y para que mantengas el ejercicio. Pero es un proceso bien duro y bien difícil. Entonces, entenderlos muy bien para que nuestros pacientes vuelvan al entrenamiento o para que busquen entrenar desde este cobijo del nutriólogo o el médico que los ayude a encontrar qué entrenamiento va a ser el que va a lograr que te adhieras al ejercicio. Y puede ser no nada más correr, como decimos, o ir al gym, que son como los típicos. A lo mejor es vete a Zumba. ¿Qué te gusta bailar? Vete a Zumba y báilale. O vete a las clases estas de pareja que hay cada vez más populares, ¿no? El gobierno se ha preocupado mucho por hacer centros recreativos donde dan clases. Clases de... ¿qué te gusta? De salsa, de rock and roll, o sea, de pareja. Pues eso es activación física, a final de cuentas. Y les va a dar salud, sí o sí. Y poco a poco los químicos se van soltando, se van soltando. Y al ratito ya es, vámonos a la clase. Sí, o ya prueban otro tipo de actividades. Porque, por ejemplo, yo también a mis pacientes a mí me dicen de que, oye, ¿cuál es el mejor ejercicio o actividad física que puedo hacer? Entonces yo les digo, mira, pues la que te guste, ¿no? Pero para mí el mejor es el gimnasio. Fuera de que yo soy de deportes de combate, a mí me encanta el jiu-jitsu y para mí es lo mejor. Pero para la salud, yo siempre les digo, lo mejor es el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque es el único que, la verdad, te va a dar un beneficio muy fuerte a tu salud a largo plazo. Sí, porque pues sabemos que cuando llega la vejez y todo, vamos perdiendo masa muscular. Y pues el músculo es el soporte del hueso. Entonces, pues vamos a evitar muchas complicaciones. Aparte, como dice Oscar Burgos también, ¿no? A él dice que uno de sus coach le decía, a ver, ven, ¿no te gusta el ejercicio de fuerza? No, pues no tanto. Mira, si te quieres limpiar el trasero tú solo cuando tengas 80 años, haz ejercicio de fuerza. Si no, pues te lo va a limpiar alguien más. Entonces, yo es lo que últimamente les digo, esa frase, porque se me hizo muy... O con otras palabras, pero se me hizo muy chistosa y les digo, pues es que sí, el mejor ejercicio o la mejor actividad es el ejercicio o el entrenamiento de fuerza. Exacto. Porque es el que te va a dar una mejor calidad de vida a largo plazo. Exacto. Ya lo demás, que sí, el ejercicio cardiovascular y todo te va a dar salud, sí. Sí, pero el mejor, el mejor es el gimnasio y es el más seguro, donde no debería de haber lesiones, porque las máquinas están precisamente hechas ergonómicamente para el cuerpo humano. Si todo lo haces bien, pues sí, pero luego ves, hay gente que inventa ejercicios y lesión tras lesión tras lesión o que cargan demasiado, ¿no? Pero bueno, ese era como que a lo que quería llegar era que el mejor ejercicio para mi actividad es el gimnasio, o sea, es el ejercicio de fuerza. Y sí, pero qué complejo, o sea, qué difícil puede llegar a ser esa recomendación en ese sentido de, y si no me gusta, pues ya no voy y no hago nada. Porque prácticamente no mucha gente le gusta, porque es muy monótono, porque pues es muy vano, como me han dicho por ahí en comentarios de TikTok y todo, de que el ejercicio de fuerza es muy vano, el gimnasio, pues sí, será vano, pero pues... Habría que definir por qué le dicen vano. Bueno, por lo de siempre, ¿no? Por la estética. Por la estética, porque solo vas a lucir el cuerpo y todo. No, ahí ya, discúlpenme, pero entonces habría que ver cómo tú ves el ejercicio de fuerza. O sea, el ejercicio de fuerza no es... No es culturismo. Sí, no es para ir a competir. Ir a enseñar músculos, es ir a entrenar tus propios músculos chiquitos, medianos, grandotes. Entonces, si son mis músculos chiquitos, pues los voy a ir a entrenar y a mantener saludables los míos. Y no voy a andar ahí luciendo mis músculos, porque ni cuáles, ¿no? Sí, no, es que es diferente. También la gente no entiende. Es que es diferente el entrenamiento de un culturista para ver el entrenamiento estético al entrenamiento netamente de fuerza. Sí, y de hecho por ahí van todas las líneas actualmente de salud, ¿no? El entrenamiento de fuerza es la base. Y bueno, alrededor de ello, pues claro, la parte cardiovascular y demás. Lo padre sería que todos incorporáramos un entrenamiento, el que nos guste, para adherirnos de esta manera a una activación, a un movimiento. Es más, yo empiezo desde esta parte de la activación de tus pasos diarios, ¿no? De cuánto estás caminando, de cuántos pasos estás haciendo. Puede ser algo muy sencillo, pero la misma Organización Mundial de la Salud está promoviendo este concepto de pasos al día, ¿no? Justo porque como se han visto que aunque la gente se propone hacer ejercicio o los nutriólogos médicos les decimos que hagan ejercicio y les ponemos las recomendaciones diarias, seguimos siendo México, Estados Unidos, los países con más obesidad y con más problemas de salud, descardiovasculares, etc. Entonces no es por ahí la estrategia, no va por ahí con la recomendación de hacer ejercicio todos los días. Entonces dice la OMS, ¿cómo le podemos hacer? Pues recomendando que se mueva la gente. En lugar de que te adhieras literal a un entrenamiento deportivo o un entrenamiento ya un poco más formal de ejercicio, muévete. ¿Cómo? Camina. Ese podría ser como un primer pasito. Si a ti no te gusta hacer ejercicio, si no tienes ahorita como la intención de meterte a un gym, de irte a nadar, nada, es bueno. A ver, evalúa cómo van tus pasos, cómo están tus pasos al día y poquito a poquito los vas incrementando. Y eso también va a llegar al punto en el que digas, ya voy a 10 mil y quiero hacer más. Ah, entonces ya me meto a un gimnasio, ¿no? O no logro caminarlos porque mi cuadra es peligrosa, porque no puedo salir justo por eso, porque no es tan sencillo, ¿verdad? Salirte a caminar. Sí, sí, sí. Entonces te metes a un gimnasio donde ya hay una caminadora y ya de ahí, de estar en la caminadora a irte a las pesas, ya estás a un brinquito, ¿no? Ya estás a un, órale, y si me voy y agarro las mancuernillas. O sea, ya empieza a cambiar el mood de la activación. Sí, empieza la curiosidad ahí. Exacto. Entonces es un primer acercamiento al, órale, a movernos y adherirnos. Y no es tan difícil. Entonces, primer tarea del día de hoy. ¿Cómo? ¿Le salió lo maestro? No, sí, sí, dejando tareas. No, ¿por qué más? Evaluar tus pasos. ¿Cómo se evalúan los pasos? Se pueden evaluar con un relojito. Ahorita realmente la mayoría de los relojes de cualquier marca, este, bueno, no de cualquier marca, un reloj inteligente, te puede evaluar los pasos que haces al día. O tus mismos celulares, los celulares también de prácticamente cualquier marca, te pueden evaluar cuántos pasos. Nada más no sean tramposos. Porque me ha tocado ver de que, ah, necesito caminar. Y le hacen así. Ah, no, no. Le hacen así a la full watch y ya les cuentan los pasos. Pues no, eso no. Calma, calma, estás a punto de llegar a un infarto. Sí, me ha tocado ver de repente por ahí de que, ah, como puedes hacer retos o no sé qué. Y de que, ah, es que le dije que iban a 10 mil pasos y empezar a mover la muñeca. No, oye, no, no hagan eso. No, no, hay que ser conscientes porque la salud ahí no va a haber cambios. No, hagan el conteo de sus pasos y del conteo de sus pasos, eso es lo que normalmente haces. La mayoría de la gente, no sé si tú has hecho esta práctica, pero yo no. Yo soy pro pasos y a lo mejor te acordarás, pero lo promuevo mucho. A ver. ¿De cuántos pasos son los ideales? A ver si te acuerdas. Clase, examen. ¿Al día? Ajá. Son recomendados, mínimos. 3 mil, 10 mil pasos, ¿no? Ya 10 mil son muy buenos. ¿No eran 3 mil? El promedio, el promedio 8 mil. Eso sería lo que mínimo tendríamos que hacer todos diario. Y ya de ahí para arriba. Reprobados. Sí, la mayoría de los pacientes o la mayoría de las personas que vivimos en ciudades hacemos 2 mil. Si es que nos va bien. Si somos personas que trabajamos en oficinas, pues. Ya si somos alguien que por el trabajo nos mueve un poquito más, si hacemos 3 mil. Pero la mayoría hace 2 mil y yo he tenido pacientes que hacen hasta 500, 800 pasos al día. Entonces imagínate a ese paciente le dices, tienes que ir todos los días a correr o al gimnasio. Si está acostumbrado a moverse 500 pasos al día. Desde ahí ya es un fail, ¿no? O sea, va a fracasar. Y si empezamos, evaluaste tus pasos y haces 500, pues proponte a caminar 1 mil. Y ya de 1 mil, ahora 1 mil 500. Y al ratito ya están en 8 mil pasos, en 10 mil. Y entonces ya el brinco al gimnasio, el brinco a la natación, el brinco a una actividad ya un poco más formal, vigorosa. Con mayores beneficios también a la salud, pues ya está más fácil. Y ahí es la adherencia. Así es. En ese progreso, en ese paseo a pasito, se va logrando la verdadera adherencia al tratamiento. Por eso yo no lo uso en lo de los pasos, pero... Yo lo uso muchísimo y me funciona muchísimo con los pacientes. Y en este proceso de adherencia es interesante. Y sobre todo con aquellos que no son deportistas, con aquellos que no están tan metidos en la actividad física. Más con la persona sedentaria, con la persona que trae problemitas ya severos de peso, de salud. Es bien bonito y la verdad, yo lo he visto cómo cambia mucho, cómo les cambia la motivación literal. De decir, ya van a ser las 12 de la noche y no he cumplido mi meta y están en la casa y tengo pacientes que así van caminando para que antes de las 12 se logre el objetivo y se cierre el día con sus pasos. Ah, no, yo no he usado eso. Yo más uso como que el perro. Y digo, pues bueno, si no te gusta, pues agarra tu perro y salte a caminar 20 minutos, que lo pases y ya con eso. Vas así. Y si me ha... O sea, en algunos sí ha funcionado de que, pues, al principio 5 minutos y ya. Y luego 20. Ay, no sé qué, ya me estoy yendo media hora. Luego, ah, ya salí sin el perro. Y ya, ya voy a empezar a correr. Bueno, llévate al perro para correr y cosas así. Sí, pero los pasos no... Porque aparte la mayor parte de los pacientes que veo están en gimnasio. Ajá, exacto, sí. Son atletas o son entusiastas. Ya traen otro chip y ya no es tan difícil decirles, ahora ya nada más muévete un poquito más, ¿no? Y acá sí puede ser. Yo sí tengo por ahí varios pacientitos así sedentarios. Y es una manera bien bonita, bien interesante y cómo vamos logrando esta adherencia. Porque, bueno, ni hemos definido lo que es la adherencia. No, ya estamos ahí dando recomendaciones. Y bueno, aquí cerramos el episodio. Ya les dejamos tarea y no hemos dicho la clase. Sí, vamos entonces a ver, partiendo otra vez ya de ahí. ¿Qué es la adherencia? Bueno, aquí te tengo una definición muy teórica y te la voy a leer literal. Dice, implicación activa y voluntaria del paciente. O sea, es algo que tiene que hacer el paciente en un comportamiento relacionado con el cumplimiento del tratamiento. Ha aceptado de mutuo acuerdo con el doctor, con el médico, con el nutriólogo. O sea, es un acto voluntario que se llevó o que se acordó con un profesional de la salud. Y como es un acto voluntario, teóricamente tiene que ser fácil adherirse. ¿Qué pasa con los tratamientos terapéuticos? Hablando cualquiera, ¿no? Cuando digo tratamiento terapéutico, hablo de el médico, el nutriólogo, el fisioterapeuta, psicólogo, cualquiera. Entonces, cualquier persona que quiere mejorar, si fue el terapeuta, si fue el médico el que da el tratamiento, y tú no estás tan de acuerdo, no va a haber adherencia. A menos que ya sea una enfermedad donde... Pues bueno, de hecho, si te lo tomas es porque estás de acuerdo, ¿no? O sea, que es muy grave y que es muy peligroso y aunque en medio no te guste, pero sabes que es la única alternativa, te lo tomas. Un medicamento, ¿no? Pero hablando como en un estado de nutrición o de psicología y demás, si el terapeuta, el psicólogo te dice, vas a hacer un diario de emociones y tú así como que, eso de escribir no me gusta. Y no le dijiste al terapeuta, te vas a ir, vas a regresar a los 15 días a la semana a la terapia y te va a decir, dame tu diario. No, pues no lo escribí, porque no estuviste de acuerdo. Desde que te dio la indicación, no estuviste de acuerdo. No lo dijiste. Entonces, es importante entender que la adherencia parte de ahí, de un acto, de un cambio voluntario. O sea, ¿estoy yo como paciente de acuerdo contigo, terapeuta, especialista, nutriólogo médico, en que eso que tú me estás diciendo que haga, sí, estoy de acuerdo, lo voy a hacer? De esa manera va a ser más fácil adherirte, porque es un acto voluntario. Entonces, de ahí partimos. Cuando vamos a nutrición o cuando vamos a hacer ejercicio, ¿qué tan voluntario es el comportamiento que quiero cambiar? Sí, bueno, en nutrición es muy común que te impongan la dieta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, les digo a mis pacientes que el plan, o el plan de alimentación o la dieta, se tiene que adaptar a ellos y no ellos al plan, porque si no, entonces ahí vamos a tronar. Que es esto que mencionamos. Es el acto voluntario de acuerdo. Y ya les pones que, a ver, ¿en qué horario más o menos? ¿Qué es esto más o menos? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, que sí, ok, lo hacemos así, sí, ok. De todas maneras no lo hacen. Pero bueno, este, pero sí, es muy común que se imponga, ¿no? Porque, ah, es que la dieta cetogénica es la que está de moda. Órale, con esto vas a bajar y, oye, pero dale. Pero ni me gustan las... Amo los carbohidratos y se los quitas, ¿no? Y entonces, ¿se va a adherir? Claro que no. O tienes que comer nueve veces al día para acelerar tu metabolismo. A ver, espérame, ni siquiera el nutriólogo va a comer tanto. No hay tanto tiempo para comer nueve veces. Exactamente. Porque me tocó ver un plan la semana pasada, que eran nueve comidas, entre comidas fuertes y colaciones. Pero aparte, entre cada comida venía una nota que decía esperar tres a cuatro horas. No, pues, ¿cómo? Entonces yo le saqué la cuenta a la paciente y le dije, oye, pero ni siquiera te alcanza el día para las nueve comidas. ¿Cómo le vas a hacer? Pues es que así me dijo que nueve comidas. Y le dije, es que es muchísimo. Le dije, no, o sea, no tienes que comer nueve. Puedes comer cinco, puedes comer cuatro, puedes comer tres. Pues, ¿cuántas veces puedes tú comer al día? ¿Eres atleta de alto rendimiento? No. ¿Buscas rendir? ¿Buscas un resultado en competencia? No. Ah, bueno. Entonces, pues, ¿cuántas veces puedes comer? ¿Cuántas veces estás acostumbrada a comer? ¿Cuánto ha sido tu costumbre, no? De comer, que es literal otro de los grandes conflictos de la actualidad, ¿no? De comer cinco veces al día, como por qué. Sí. Porque de hecho me decía, es que a veces ni me da hambre y ni me las como, porque digo, ya tengo que comer otra vez, pero no quiero comer. Es que ese es el problema. No tienes que comer. Y estás tronando por lo que dijimos. Le digo, o sea, no hay una... El plan no se adapta a ti. Exacto. Tienes que adaptar al plan. Y es una maestra de cycling y de no sé qué otras clases. Y me dice, es que no tengo tiempo. Y le dije, pues, efectivamente, no vas a tener nueve tiempos de comida. ¿Cómo le vas a hacer? No, y ni estómago a lo mejor. Si no tiene el hábito de comer tanto, pues no. Ajá, digo, si es líquido, pues órale, pero... Sí, habría que ver. O sea, ¿cómo? Pero totalmente de acuerdo, ¿no? Nosotros como especialistas nos tenemos que adaptar de alguna manera al paciente, a lo que él necesita realmente. Claro, sin caer en el punto de hacer lo que él quiera, ¿no? Que también de pronto es muy común escuchar mucho, sobre todo cuando van egresando de la licenciatura, que les da miedito y que dicen, es que me dijo el paciente que no le quite tal alimento. Bueno, pues hay que ver si es necesario o no, o simplemente restringirlo o hacerlo consciente del por qué lo estás quitando. O le dices, pues, ¿a qué vienes? Ajá. Háztelo tú. Él lo diría él. Eso diría él. Sí, lo he dicho. Sí, sí lo he dicho. Porque también me han llegado pacientes. Yo trabajo en la mañana en EasyFit, en el de Cañadas. Y ahí me han llegado pacientes y literal, llegan, se sientan y me dicen, ah, bueno, aquí está mi tarjetita del pago, no sé qué. Yo tengo esto, esto y esto, y quiero mi plan de alimentación. Sin esto, sin esto, sin esto. No quiero comer a esta hora. No quiero esto, no quiero esto. A mí me funciona esto. Estoy tomando esto, esto y esto. Y tomo proteína, creatina, BCAAs, no sé qué. Y les digo, ok, bueno. No, espérame. Y aparte, y quiero perder grasa y subir músculo. Ah, sí. Y la grasita de aquí. Y la perla de la virgen. Ajá. Y ya les digo, ok, pues, no sé a qué viniste. Le digo, sigue con lo que tú estás haciendo. Pues lo tienes muy claro, entonces no te puedo ayudar. Exacto. Y ya como que se enojan. Y les digo, pues, es que si me estás dando ya las indicaciones exactas, entonces, ¿a qué vienes conmigo? Haz lo que tú ya sabes. Pero si viniste conmigo es porque lo que has venido haciendo no te funciona. Exactamente. ¿No? Entonces, digo, pues, ahí, ¿cómo? A ver si a lo mejor tengo que mejorar mis modos, pero... Es personalidad. También se vale. Pero yo así soy, pues, soy directo. No me gusta andar dando tantos rodeos. Entonces, sí les digo, pues, no, ¿a qué vienes? Y sí lo he dicho. Por eso me dio risa. No, y son personalidades también, ¿no? La manera en cómo abordas tu consulta también es tu forma de ser. Y, pues, si eres así directo... Sí, y así soy fuera de la consulta también. Exacto, o sea, nada más con su tacto y con su... Pero así eres tú también. Sí, sí. Directo, pero muy buen tipo. Entonces, no hay problema. Pero haces que las personas, entonces, de alguna manera, en este sentido que mencionas, si no es lo que ellos quieren, ya no van a ir. Van a decir, no, porque me voy a adherir. No, esa persona no regresó. Claro, pues, ¿para qué? Se fue con el plan y todo y no regresó. Si no va a haber adherencia. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo. O sea, esa es la clave con la adherencia. Si yo me quiero apegar a un plan, tengo que estar de acuerdo. Claro, como te decía, no es que me vayas a dar por mi lado. No. A la hora que decimos que nos tenemos nosotros que ajustar a la persona y no la persona al plan. Pero también tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? De, ok, a ver, come cinco veces, sí, pero eres deportista de alto rendimiento, bla, bla, bla. Necesito que comas un pre-entrenamiento que no estás haciendo. Chécate cómo te sientes y te aseguro que en cuanto veas que te da resultados, vas a decir, ahora ya son seis, ¿no? En lugar de cinco tiempos, seis tiempos de comida. Pero porque ya te convenciste. Entonces, sí te doy lo que tú me dices que necesitas, pero también me escuchas a mí como profesionista de mi recomendación. Y en el momento en el que llegamos a ese acuerdo de, ok, estoy de acuerdo con lo que me pones, más fácil me voy a adherir. Sí, a mí me ha costado en algún... Yo soy muy fan de los licuados en la mañana. Pero no porque el licuado sea magia, que es lo que les digo a mis pacientes. No es porque el licuado sea verde, rojo, amarillo, azul, lo que sea. No es que sea magia, no es que el licuado los vaya a hacer bajar de peso, pero muchos entrenan muy temprano en la mañana y no quieren comer. Entonces yo lo que hago es de que les doy un licuado, ya sea de fruta, con poquita avena, y les digo, tómense ese licuado, hagan más o menos unos de 300 a medio litro, tómenselo una media hora antes para que no sientan el líquido que se está moviendo y todo. Y muchos me dicen, ay, pero para qué, si no yo... Si estoy acostumbrado a irme sin nada. Ajá, entonces yo, mi estrategia del licuado no es porque sea magia, sino es para que lleguen hidratados al entrenamiento. Porque pues si ya vienen deshidratados de un ayuno y luego van todavía a enfrentar este reto de ejercicio deshidratados, más la deshidratación del entrenamiento, pues por ahí no está padre. Entonces esa es mi estrategia. A muchos les funciona, a otros dicen, ay, no, la verdad no. Pero precisamente lo prueban y cuando ven que les funciona, ya lo adoptan. Ya dicen, ah, ok, ya, entonces mi licuado no me lo he dejado de tomar cuando antes no se lo tomaban. Pero prácticamente esa es la razón. Porque muchos me dicen, ay, tú vas a decir... O sea, cuando les digo eso me dicen, ay, tú vas a pensar de que el licuado me va a bajar de peso. No, ya les explico la estrategia. Es por hidratación. A mí me interesa que vayas bien hidratado. La fresa, la manzana, lo que sea. Es porque si no quieres comer, bueno, tener un poquito de glucosa disponible y listo. Exactamente. Nada más, ¿no? Entonces, y me ha funcionado eso. Como dices, a veces no lo quieren y cuando lo prueban, ya. Ya lo hacen. Pero tuviste que de alguna manera generar esta... Pues sí, este acuerdo, este equipo que se genera entre el nutriólogo, médico, psicólogo con el paciente, ¿no? Entonces, si de alguna manera estamos yendo con un psicólogo, con un médico, con cualquier profesionista, y no generamos ese clic donde nos escucha, donde nos toma en cuenta, donde yo también lo escucho como paciente. También es mi parte escuchar, el tratar de hacer lo que me dice. Si no estoy con un médico así, mejor me cambio. Porque, pues, si no ya está dictado el fracaso, ¿no? De no voy a hacerle caso. Sí. El otro día llegó una pacientita y hicimos sus estudios y traía... Fue el primer consulta, le pedí sus estudios laboratoriales, fue a la siguiente, me los lleva, los abro y los veo. Y yo así, yo no sé qué cara habré puesto. Pero traía como 800 de colesterol, como 500 de triglicéridos. O sea, cifras así, altísimas. Yo los vi y sí me asusté. Tiene 65 años, ¿no? La paciente. Entonces fue de... ¿Has ido con un médico? Uy, no, tengo mucho que no voy con un médico. Entonces fue, te vas, pero de ya. O sea, no te quiero asustar, bla, bla. Pero es importante darle seguimiento a esto porque aunque te dé una dieta, o sea, esto, la dieta no baja esto rapidísimo. Y esto es de ya, es urgente. Fue, y cuando regresa conmigo a la otra sesión, me dice, ya fui con una doctora, con un doctor, una doctora, pero no quiero regresar. Dice, porque para empezar me movió la cita como dos veces. Cuando ya llegué no había llegado, llegó bien tarde. Cuando ya me senté, en 15 minutos me atendió. Nunca me volteó a ver. Me mandó a hacer un montón de estudios, pero nada más me los arrojó así de necesito todo esto. Me dio un montón de medicamentos y me citó dentro de una semana ya con todos los estudios. Dice, yo no quiero regresar. Entonces, ¿y qué va a pasar con todos los medicamentos? No me los quiero tomar. O sea, no, no quiero hacerle caso. Entonces, ahí está la importancia de que el médico, el especialista que te está atendiendo, genere esta empatía contigo, que genere esta interacción para que tú como paciente hagas el tratamiento. Si no se genera ese acuerdo, si no se genera, no es tan fácil llevar a cabo un tratamiento. Entonces, y también se vale, ¿no? Cuántos pacientes, como el que platicaste, no regresó contigo porque no hizo clic contigo. Sí, no, varios. De hecho, hasta ya también... Son pocos los que se han quejado de mí ahí en el gimnasio, pero sí ha recibido... Hasta uno se quejó que porque nunca le pregunté su objetivo. Cuando, pues, tienen una InBody ahí y ya les leo el InBody y se los explico. Y él quería aumentar masa muscular, pero traía 23% de grasa. Entonces, yo le dije así de entrada, le leí tu porcentaje de grasa es este. No podemos empezar con un aumento de masa muscular porque pues en el aumento de masa muscular se come bastante y vas a subir grasa también y pues vas a verte como un gordimamado y eso no está padre. Entonces, bueno, tenemos que bajar el porcentaje de grasa hasta un 12% para poder comenzar con el aumento de masa muscular de una forma saludable y bien y que dure el mayor tiempo posible. Él le expliqué y todo. Y, pues, él se tomaba un licuado de proteína 10 minutos antes de entrenar. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? El licuado sí te lo puedes tomar, pero ya no te lo vas a tomar de esa manera porque no te está sirviendo. La proteína entra en un proceso digestivo y nomás estás atrofiando tu sistema digestivo. La sangre se concentra aquí. Tú estás metiéndole estímulos en entrenamiento y pues te va a ocasionar gases, este... Problemas digestivos. Abdominal, etcétera, un montón de cosas. Pues, total, después le dije, sí, te la puedes tomar, pero no así. No, pero ¿para qué si me dices que no sirve? Y yo, no me estás escuchando. Le digo, es... Le volví a explicar. Entonces, se quejó muchísimo. Y ya fue como que, pues, no te dije cuál era tu objetivo porque tú me dijiste quiero aumentar masa muscular, pero yo te dije que no. No lo voy a hacer porque no es lo que... Porque no se puede. No sería el paso ideal para tu salud. Ahorita. Y pues, no, nunca volvió. Claro, y es normal. También esa parte, digo, a veces como nutriólogos nos cuesta trabajo, ¿no? El ya no regresó, soy un mal nutriólogo. No, es lo más normal porque justo es lo que... También como pacientes buscamos hacer este clic con el profesionista que nos está atendiendo para poderle hacer caso. Sí, y también una vez... Un tío que es pediatra me dijo, saludos, Tuto. Por ahí te voy a mandar el episodio para que lo compartas. Pero él me dijo, este, mira, hay tres tipos de pacientes. Los que son tus pacientes, los que van a ser tus pacientes y los que no son tus pacientes. Y ese que se fue no es tu paciente. Claro. Entonces, ya no te preocupes. Son esos tres tipos y siempre va a haber. Exacto. Y volvemos con este bagaje de todo que existe en el mundo, ¿no? De deporte, de nutrición y de nutriólogos. Vas a encontrar el que realmente te aporte. Pero pues hay que buscarle, ¿no? Ojo, insisto, no buscando aquel que me dé por mi lado. Porque ese tampoco es un buen nutriólogo. El que hace todo lo que el paciente dice. Imagínate que tú a este paciente que habías platicado le das la dieta como te la dijo y no me quites la proteína y dame el batido antes del entrenamiento. Y dices, pues, ¿para qué vino, no? Pero si lo haces es por darle por su lado. Y esos no son los buenos profesionistas también. No, pues no es ético. Es el que también te confronta y el que te dice, a ver, no, espérate. Por ahí no. Mira, mejor por aquí. Y lo tratas de convencer para que se genere este click y logremos éxito. Tanto tú como nutriólogo como el paciente con sus objetivos. Y si no quieres, adiós. Hay más nutriólogos. Exacto. Pues sí, y encontrarás aquel que te dé por tu lado que ojalá no, porque no es lo que esperamos. Es como, es como, es curioso, ¿no? Ahorita me acordé de este ejemplo que ponemos. Si vas con el médico, no le dices al médico, no me vaya a dar paracetamol. Ah, no, pues no. Te lo da y te lo tomas. Sí. Y con los nutriólogos es muy frecuente que lleguen y te den. Sí, es lo que también les digo a los pacientes porque muchos me mueven la cita porque, oye, es que no, no he hecho la dieta y pues, ¿para qué voy? Y le digo, ok, a un médico le cancelas la cita porque no te tomaste el medicamento. Pues no, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué a mí sí? No, no, te voy a cobrar doble. Sí, esa funciona, cobrar doble. Para que no regresen. Es malo, es muy malo. No, pero sí, es que de todo. Oye, ¿cuánta gente crees que pacientes con obesidad que van a consulta nutricional, ¿cuántos crees que sí se adhieren a un plan de alimentación? ¿De 10 personas que van a hacer... ¿Con obesidad? Con obesidad. No, yo diría que dos, uno cuando mucho. Exacto. Sí. Uno, dos, de hecho, ocho de cada diez, o sea, el 80% de la gente que empieza un tratamiento lo deja antes de terminarlo. Y el otro 20% es el que se mantiene. Habría que ver después de dos años de haber mantenido el plan cuántos se mantuvieron en el peso. Sí. Que ese es otro tema, ¿no? El mantenimiento. ¿Pero por qué no se adhieren? Pues porque justamente aunque lo quieren lograr, no pueden porque no saben, no tienen estas herramientas por... de apoyo que los hagan mantener el compromiso. Uno, ya dijimos, tienes que hacer clic con tu profesionista. Tienes que llegar al mismo acuerdo, tienes que tener el mismo objetivo. Pero a veces ya tienes el mismo objetivo, quieres lograrlo y no podemos, como decíamos, ¿no? ¿Por qué no puede la gente? Hay muchas cosas atrás del por qué no puede. Una de las... de los por qués, como mencionábamos ya hace ratito, es la parte... la historia, tu historia desde tu infancia, en cómo te has... cómo te has llevado en cuanto a la salud. ¿Cómo es vista la salud en tu casa? ¿Cómo fue vista la salud en casa? ¿Cómo fue visto el cuidado del ejercicio, de la alimentación? ¿Qué pasa con aquellas personas que escuchaban a papá y a mamá decir, de algo me he de morir? Uf. Esa frase es bien dura y queda muy marcada y nos pasa que ahora de adultos con nuestros malos hábitos y nos dice la gente, oye, ¿qué te pasa? Estás tomando un montón de alcohol, un montón de fumas, de algo me he de morir. ¿Y de dónde lo aprendimos? Probablemente nos lo dijo nuestro... Lo oímos de papá, de mamá y entonces dijimos, pues si ellos lo decían, que son las autoridades cuando somos niños, pues ahora de adultos ya es mi frase. Sí, claro. Yo digo que esa frase está bien a partir de los 80. Claro. Yo siempre he dicho que a los 80 yo me voy a volver marihuana, cocainómano, de todo. Así, me voy a drogar. Todo lo que no hiciste en la juventud. Pues ya, sí, ya. Total, de algo me he de morir. Sí, claro, ya estoy más para allá que para acá. Pero sí, aportando ahí algo cómico a eso, sí, siempre he dicho, yo a los 80 me voy a hacer drogadicto. La edad promedio es a los 74, 75 años, ya tengo 80, ya la libre. Ya, ya, ya me voy a hacer marihuana, todo el día me voy a hacer marihuana. Bueno, se vale, ¿no? Se vale, pero decirlo a los 35. Sirve que ataco al Parkinson y todo eso, no me da. Está bien. O si me da, pues ahí está dormido. Oye, pero qué fuerte esa frase a los 35, 40 años, a los 50. Yo le he llegado a decir antes cuando estaba en mi periodo de fiestero también, ah, ya, hombre, de algo nos vamos a morir, vamos a beber. Pero qué tal ahorita? No, ahorita ya no. No, y luego ya tengo también un bebé de dos años y es como que no, ya mejor me voy a esperar un poco más. Exactamente. Ya entra la visión y la perspectiva de la vida se ve de otro punto. Sí, claro, sí cambia, sí. Entonces, pero qué fuerte cuando escuchamos a adultos porque tú lo tienes muy consciente y ya eres muy consciente en el cuidado de la salud, pero muchos pacientes, mucha gente, aún con hijos, aún con familia, esa es su postura. De algo me he de morir. O de hecho, también creo que es una frase que como adultos escuchamos de nuestros padres probablemente, ya viejitos, ya en la tercera edad, ¿no? Tómate la medicina, no de algo me he de morir. Entonces, yo creo que esas frases que hemos aprendido desde la infancia, tenemos que aprender a agarrarlas, hacer las bolitas y aventarlas al bote de basura. No nos sirven de nada, no nos ayudan a adherirnos a cuidados de salud, a comportamiento saludable. Al contrario, nos detienen en este cuidado. Sí, totalmente. La verdad es que, pero bueno, eso es lo que hay. Es lo que hay y si no lo haces consciente, ahí sigue. Y ahí va. Pero la ventaja de estos podcasts es justo generar esa conciencia, ¿no? Has dicho esa frase, entonces hay que ver por qué la has dicho, de dónde viene, de mi familia. Ah, bueno, se la dejo a mi familia. Que la diga a quien, mi papá, a mis abuelitos, pero yo ya no la voy a decir. Uno por mí, porque me estoy evitando mi cuidarme y otro porque me están escuchando. Si tengo hijos y familia, me están escuchando y lo están aprendiendo. Inconscientemente, obviamente, ¿no? Nadie lo dice, nadie lo dice, yo creo que desde las verdaderas intenciones de la frase. No, a veces lo repites porque es lo que se dice. Sí, pero de alguna manera te está evitando cuidarte. Entonces, vamos quitándonos ese tipo de frases de nuestro lenguaje cotidiano para entonces no decir, no, no, de algo, si de algo me he de morir, que sea de algo que no estaba en mis manos cuidar, ¿no? ¿Cuántas enfermedades no llegan de verdad sin una causa de que sea mi culpa? Sí. O que no mi culpa, mi responsabilidad, ¿no? Te puede dar un cáncer de piel que a lo mejor te dio y te cuidabas, pero te dio. Te puede dar un cáncer de hueso y te dio, pero te puede dar un cáncer de estómago que pudiste evitar. Sí, yo así le paso también a un amigo conocido de la universidad cuando estaba estudiando la ingeniería, pues él no fumaba, no tomaba, este, era deportista, siempre hacía gimnasio, se metió al jiu-jitsu también y todo así, y de repente cáncer de garganta y al año pelas, adiós. Sí, fíjate, y eso nos tiene que dar esta conciencia de, ok, hay enfermedades que definitivamente no puedo evitar, pero hay muchas otras que sí, y las que no puedo evitar, pues ni modo, así me llegó, pues me llegó como este caso y pues ni qué hacer, pero ¿cuántas? Las más, de las 10 principales causas de muerte de México, la mayoría, 8 aproximadamente, tienen que ver con la alimentación, 8, o sea, de las 8 principales causas de muerte pueden ser prevenidas. También yo creo que ese es otro problema en la adherencia a todo lo que es nutricional porque la gente dice es comida, o sea, es comida. ¿De qué me va a hacer daño, no? O sea, pues yo quito arroz, este, tortillas, pan y refrescos y ya estoy saludable, ya estoy bien. Aparte, ¿para qué con el nutriólogo si es para que me diga qué comer? Pues es comida. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas. y que no se dan cuenta también de que aunque quiten eso que acabas de mencionar hay muchos otros alimentos que pueden estarte dañando mucho más que quitar, por ejemplo, como mencionaste, pan, tortilla, que es lo primero que la gente cree que tiene que quitar. Yo digo, no, no quiten la tortilla, es muy bueno. claro, pero es lo primero que creen que quiten. Pero ven que le entran a dulces y a pan dulce y bueno, a chatarra, ¿no? O simplemente a cerveza, que en mexicano, bueno, son muy buenos. pero ahí también hay hay un dicho muy bueno que la verdad es que hay dos cosas en la vida que no se cuentan. Los tacos y la cerveza. Entonces, no importa. Yo a este muchacho tengo que a ver qué hago. Maestra, soy ingeniero también. A mí me ha costado... Es ingeniebro. A mí me costó mucho trabajo toda esta parte de la salud porque pues... Claro. Yo también tenía la vida de ingeniero y todo y era como... que ese es otro punto del problema de la adherencia, tu entorno social. Si en dónde estás parado que puede o no abonarle a la adherencia. Tal cual. Si estás en una ingeniería donde es como ya... Ya está pactado desde que te metes a ingeniería, casi casi que vas a estar... que comes más y bebes, ¿no? Y que va a ser una embriagadera tremenda. Y entonces entras y pues ya te adhieres al... Ahora sí que no a la alimentación saludable sino a la bebedera. Sí, claro. Entonces el ambiente es, híjoles, un impacto impresionante de lo que puede estar afectando en que te adhieras o no. Sí, yo por eso les digo a mis pacientes, ¿no creen que yo siempre fui fan de la nutrición? O sea, yo antes era ingeniero, bueno, sigo siendo ingeniero, pero digo, o sea, no es... Yo antes no me cuidaba así. O sea, yo en la vida comía verduras casi. Era muy poquito. Ahorita como verduras todos los días, en todas las comidas y o sea, me cuido muchísimo más que antes pero la verdad es que en ese aspecto, pues sí, o sea... Sí, el entorno. El entorno y antes era muy cuadrado. O sea, como ingeniero eres muy cuadrado. Claro. Es así, es así. Cuando entré a nutrición pues fue como, a ver, no, pues si yo hacía eso y todos los mitos que decían eran, ay, yo hice eso, ay, yo hice eso, ay, yo de verdad. Entonces era como, híjole, no, sí estaba bastante mal, pero pues bueno. Y el cambio del entorno te ayudó a adherirte a nuevos hábitos, a nuevas conductas. Sí, aunque mi entorno sigue siendo el mismo. Pero en el momento de la licenciatura el estar escuchando tanto, el estar oyendo, el que tus compañeras, compañeros trajeran sus verduritas o que tú ibas como diciendo, ok, como que tengo que cambiar un poquito y poco a poco. Porque simplemente mis amigos siguen siendo con los que me junto regularmente puro ingeniero. Entonces, pero pues bueno, ya saben que soy nutriólogo y todo, ya es como que este ya se cuida y no sé qué y ya no tomo tanto. Antes sí tomaba todos los fines y ya eran mínimo dos botellas y que no sé qué. Entonces ya ahorita ya a veces, pues ayer nos tomamos con mi esposa tres copitas de vino tinto y amanecí crudo. ¿Cómo han pasado los años? Pero es que a mí se pasa importantísimo esa parte de la adherencia al entorno social porque si quiero y sé que puedo pero que a veces no puedo tanto, pues no puedo porque no sé, imagínate, tú quieres cambiar comer más verdura. Ya eres consciente del cambio pero llegas a tu casa y en tu casa te dicen vas a comer puro pasto. O sea, tu entorno te está evitando que realmente te adhieras y vas a decir ay, sí es cierto, bueno, dame de lo que tú estás comiendo y que se lleve la ensalada. Ah, yo eso digo, la ensalada a mí me sirven lechuga y ay, ni que fuera conejo. Pero es que hay muchos tipos de verduras. Yo lo más lo digo para la ensalada, yo prefiero que me den espinaca, pero lechuga como tal, digo, no, no, eso no me gusta. Yo no receto, no es que recete, no recomiendo lechuga. Pero me dicen, pero eres nutriólogo y no comes lechuga. Eso no sirve para nada. De la variedad, por eso tenemos tantas frutas, verduras, colores de frutas y verduras. Y ahorita que habla de eso, maestra, de que, bueno, tú ya quieres, planeas y todo eso, hay estrategias, ¿no? Como los objetivos SMART que se pueden aplicar a ese caso. ¿Usted las ha aplicado en su consulta? Para mí, y esa mnemotecnia, porque a final de cuentas SMART es eso, ¿no? Un juego de palabras, es una palabra formada por la inicial de varias palabras, para mí es clave en la consulta, ¿no? Más que en la consulta, ya en el proceso de cambio. En la consulta vamos a dejarla como que es tu plan de alimentación y demás, pero dentro de todo este proceso solemos los nutriólogos educar. Y en esta educación es, a ver, tienes un objetivo, ok, vamos a generar objetivos inteligentes, que es lo que significa la palabra SMART en inglés, pues es inteligente, ¿no? Entonces, el objetivo inteligente tiene que tener ciertas características y es lo que significa el SMART. La S, bueno, está en inglés el SMART, es de SPECIFIC, o sea, específico. Creo que ese es un gran problema en la adherencia porque cuando queremos hacer un objetivo, queremos cumplir, no sé, perder peso, traemos nuestra idea de perder, no sé, si ahorita como mencionabas tú de tu peso, ¿no? De que pesabas 84 y luego dices al nutriólogo, quiero pesar 70, 70, porque es lo que pesaba cuando tenía 18 años. Pues sí, pero ya no tienes, para empezar ya no tienes 18 años, ¿no? Ya tienes, ¿cuántos? 36, tengo 36 años. Estoy chiquito todavía. Entonces, pues no vas a pesar lo mismo simplemente porque ya son otros tantos años, ¿no? Entonces, tu objetivo tiene que ser muy específico, no lo pongas en quiero perder peso mágicamente, sino cuánto, ponle un número específicamente cuánto quieres perder, especifica. Además, dentro de la pérdida de peso, por ejemplo, en el ejemplo que ponemos, hay diferentes componentes y entonces puede no ser nada más decir quiero perder peso, sino quiero perder porcentaje de grasa. Lo hicimos todavía ahí ya mucho más específico. Y entonces, si vamos como trabajándole a lo específico, cada vez se hace el objetivo más fácil de cumplir. En la pura especificidad, ¿no? O sea, específico. Quiero comer mejor. Este es un objetivo abiertísimo. El de todos. Sí, o sea, quiero comer mejor. Ajá. ¿Qué significa quiero comer mejor? Específicalo más. Y entonces ya puede ser... Sí, porque ahí yo digo, ¿quieres comer mejor? Bueno, cómete una manzana extra al día y ya estás comiendo mejor. Exactamente. Y puede ser un primer objetivo muy específico. Una manzana. Ese es un objetivo inteligente. ¿Por qué? Porque va a ser fácil de cumplir. Ya si no cumples, comerte una manzana... O también comer mejor que es llenarte. Puede ser. O quedar full. Ahora sí comí bien. Que bien comí. Exactamente. Entonces sí, hay que aterrizar ese objetivo en algo muy particular, muy específico. Ese es lo que significa la S de SMART. La M, medible. Que se pueda medir. Entonces ponle un número. Como bien dijiste, una manzana. Quiero perder tres kilos de masa grasa. Lo especifique y le puse una medida. Sí, le puse un numerito. Alguien puede decir, ok, entonces yo voy a poner, quiero perder dieciocho kilos de masa grasa. Específico y medible. ¿Sí? Pero luego hay que ver la siguiente letra que es la A de alcanzable. Ok, me lo hiciste específico y medible, pero es alcanzable. Perder dieciocho kilos puede ser algo que tú puedes alcanzar. Oye, pesas sesenta y quieres perder dieciocho kilos, lo podrás alcanzar. O sea, estás hablando de pesar cuarenta y tantos kilos. Pues como que no es tan fácil de alcanzar porque tu peso es poco. O sea, entre más pesas es más fácil perder peso. Entre menos pesas es más difícil perder peso por proporción. Entonces, alcanzable es que realmente sea un número el que estás midiendo lo que estás queriendo alcanzar, que lo puedas alcanzar. Y la R de smart es realista. Ok, puedo, peso sesenta quiero perder dieciocho en un mes. En un mes. ¿Es realista? No, pues no. O peso cien kilos quiero perder dieciocho que puede ser algo realista, o sea, alcanzable, pero en una semana, en un mes, dices, ya no es realista. O sea, lo podrás alcanzar en cuatro meses, en cinco meses, en un periodo más largo, pero en el mes que teóricamente tú quieres, no. Entonces, sí hay que también pensar en que es algo real. Quiero tener una circunferencia de cintura de sesenta, pero te das cuenta que tu cadera de cresta a cresta mide ochenta, o sea, eres ancha, por más que quieras probablemente nunca tendrás una cintura tan pequeña, entonces no es realista, para ti no es realista, habrá gente que mida sesenta, pero tiene otra complexión, entonces realista. Y la T de smart temporal, o sea, hay que ponerle un tiempo específico. Entonces, en ese sentido, quiero perder, quiero comerme una manzana todos los días de aquí a quince días que vuelvo a ir con el nutriólogo. Entonces, ese objetivo lo pusiste con el paciente, lo pusiste con tu nutriólogo, estás de acuerdo, es medible, es alcanzable, es real, bla, y entonces a los quince días vas a llegar y vamos a evaluar tu comportamiento. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste? ¡Wow! Sí pude, me comí todos los días una manzana. ¡Va! Perfecto. Te sientes bien, te sientes motivado, te sientes satisfecho, te sientes que lo lograste y entonces ya podemos ir poco a poco haciendo un poco más complejo el cambio, ¿no? O el objetivo, ahora que sean dos, ahora, o ahora agrégale una manzana más, una, algo de verdura, o sea, dependiendo, pues, los que, lo que se quiera trabajar, no en consulta. Pero si es, esa parte de smart es, ojalá de verdad, en nuestros objetivos tanto nutricionales de ejercicio, porque aplica igual para el ejercicio. Sí. Quiero correr una, un maratón. A ver, espérate. ¿Corres? ¿Y en su vida corrió? Entonces, vamos, vamos haciéndolo smart, inteligente, ¿no? Y ya pones, quiero caminar para empezar diez minutos todos los días de aquí al quince días que vea mi nutriólogo. Y ya lo vas logrando y entonces llega el punto en el que vas a lograr correr un maratón, pero vas pasito a pasito y cada paso, por pequeño que sea, te mueve del lugar donde empezaste. Definitivamente, ¿no? Entonces, llevemos este smart a cualquier, cualquier punto de nuestra vida. Nutrición, ejercicio, relaciones sociales, relaciones con la familia. Quiero salir más con mi pareja. Ah, bueno, a ver, no lo dejes al aire. Vamos a ir todos los miércoles al cine a las ocho de la noche y lo tenemos que cumplir sí o sí en un mes. O sea, en un mes lo tenemos que haber logrado. Sí, porque también ahí en esos objetivos, yo creo que en la R de realista es donde se rompe todo con el paciente también. A mí me ha pasado que cuando soy realista y les digo lo que realmente podemos llegar a hacer en el tiempo que ellos quieren, ya no les gustó. ¿Sí? No. Y además por la, ahorita que la sociedad es todo rápido. Sí, pero también... R de rápido en vez de real. De realista, totalmente. entonces todos quieren rápido y me ha pasado que no, pues yo quiero bajar tanto en menos, tiempo, no, pues no. Y luego ya... Saludablemente no, pues sí se puede, pero no es lo mejor. Te los vuelves a encontrar y te dicen, sí lo logré porque hice la dieta milagrosa de no sé qué y a los dos meses los vuelves a ver con el triple de peso, ¿verdad? Sí. Y ya le dices, aquí está mi tarjeta. Toma, te espero. Con descuento, no. No, sin descuento. Bueno. No, son procesos. Yo creo que es importante entender que esto de adherirte al tratamiento es un proceso y que tienes que ser muy consciente de que es paso a pasito, de que justo esta herramienta que mencionas es clave y es fundamental en el cumplimiento de los objetivos y de la adherencia, ¿no? y de encontrarte a esa persona que te va a ayudar en el proceso, que realmente te va a ayudar, te va a entender, te va a echar porras, te va a decir tus verdades, sobre todo tú. Claro. Yo también les digo sus verdades, pero soy más sutil. No, yo no tanto porque también, por ejemplo, a mí me suelen decir, oye, ¿en cuánto tiempo puedo bajar tantos kilos? Y le digo, yo no te voy a dar un objetivo, yo no te lo voy a decir. Podemos llegar a un acuerdo con lo que estamos hablando, bueno, vamos a ver qué tanto quieres y todo, pero yo no te voy a decir, yo no trabajo por objetivos así, porque le digo, ¿qué va a pasar si yo te digo, ah, en dos meses, sin hacer esto de lo smart, ¿no? O sea, en dos meses vas a lograr bajar ocho kilos y ta, 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 y llegan esos dos meses y tú no bajaste ocho kilos, bajaste dos. ¿De quién es la culpa? Y me dicen, no, pues tú ya, ¿verdad? Y cuando yo no puedo hacer nada por ti, las 23, horas con 30 minutos que sobran después de que yo te venga. O sea, ¿cómo? No es mi culpa, es tu culpa, pero entonces yo no trabajo así, les digo, yo no te puedo dar esos objetivos y siempre les digo, a ver, es como si yo te digo a ti, tú eres mi empleador o simplemente te digo, oye, ¿en cuánto tiempo me voy a ser millonario? ¿O me voy a ser? Y si me respondes, en un año, ok, uno que me dijo, trabajando conmigo en un año, él le dije, va, y ya en confianza, le dije, ok, pero entonces, pues una, ¿qué haces en este gimnasio? Entonces no creo que en un año lo logre, pero ok, si lo logro, si no lo logro, va a ser tu culpa y te voy a demandar. Y ahí ya. Y ya no le gustó, le dije, ¿verdad? ¿De quién sería la culpa? No, pues tuya, porque a lo mejor no trabajaste, porque, ah, entonces no puedo yo hacer eso. Podemos hacer un objetivo, sí, a ver, realista, como hemos dicho, pero ya en lo realista ya muchos ya no quieren, porque dicen, no, pues mejor me voy con otro que en una semana tenga muy buenos resultados o no sé qué. y ya este, digo, pues en ese aspecto yo sí les digo así. Entonces sí, de repente me dicen, no es muy directo, pero es lo que les digo yo, pues no, no te lo puedo, no te puedo decir en cuánto tiempo, eso va a depender de ti, no de mí, porque yo hago mi trabajo de aquí, de aquí para acá, pero en media hora, en una hora, todo lo demás, pues ya es tu responsabilidad. Exacto. Y justo acabas ahorita de cambiar, te iba, te iba a cambiar la palabra y tú la acabas de cambiar, ¿no? De decir, ¿de quién es la culpa? Más bien, como bien dijiste ahorita, ¿de quién es la responsabilidad? Sí. Y eso tenemos que hacer con el paciente. Cuando se va, yo sí se los digo después ya al final de la cita, ¿no? De, ok, prácticamente aquí está. ¿Qué? ¿Qué es esto? La responsabilidad. Te la estoy dando, ya es tuya. Ahorita tú llegaste aquí y de alguna manera compartimos la responsabilidad o me la estás dando un poco a generar, a planear, a ayudarte a llegar a objetivos y demás. Pero a partir de ahorita que salgas, aquí está, la responsabilidad es tuya. Si se logra o no los objetivos son tu responsabilidad. Ya lo mío, aquí quedó. Cuando te vuelvo a ver aquí, ya veamos, si no funcionó lo que yo te propuse, por alguna razón, ya me toca a mí ajustar, cambiar, mover, ¿no? Pero en teoría pues servirá, ¿no? Si la otra persona hace lo que tú le estás poniendo, en teoría sabemos que va a funcionar. Entonces sí es como echarle la culpa, no la culpa, echarle la responsabilidad, ¿no? Así, aquí está y sirve mucho como esa parte visual, ¿no? De toma, ¿quién me está...? Es tu responsabilidad. ¿Cierto? Sí, porque sí es que eso pasa y se rompe mucho, pues, por lo mismo. O sea, es como, pues es responsabilidad de los dos, pero uno como profesional, pues no... No puedes hacer más hasta cierto punto. Hasta ahí. Y ya, saliendo del consultorio, ¿qué más puedes hacer? Echarle porras, acompañarlo... Sí, un mensajito, ¿cómo vas? No sé qué. Sí, o responder dudas, claro, ¿no? El acompañamiento, pero las decisiones del día a día que son las difíciles de lo hago, no lo hago, cómo no como, elijo o no elijo, te toca a ti, ¿no? Ya estando fuera del consultorio y es parte de me quiero realmente adherir, pues tengo que hacerlo. Todos los días, todos los días, tengo que estar con esta motivación que me hizo llegar al consultorio, mantenerla. Y cuando ya no, como decíamos, cuando ya no tenga esta motivación, pues ya fue como un... Ya generé el hábito o ya tengo esta necesidad de hacerlo, aunque no tenga la motivación. Ya es una disciplina. Sí, porque era lo que decíamos al principio y yo también les digo, es que la motivación... Olvídense de sus discursos románticos, de romantizar la motivación. La motivación no sirve. Y dura un momento. La motivación no sirve, es la disciplina. Yo me levanto sin motivación la mayor parte de los días, de las semanas. Pero, ¿qué es lo que hago? Pues la disciplina. Tengo que ir a entrenar, voy a entrenar. Tengo que ir a trabajar, voy a trabajar. Aunque no esté motivado para ir a trabajar, bueno, voy a trabajar porque necesito comer. ¿Sí? ¿Y por qué es un acuerdo? Estamos retomando este concepto. No es un acuerdo. ¿En este sentido con quién? ¿Contigo? Sí. ¿O con tu pareja? Si estás casada, casado, pues alguien... O sea, me tengo que salir yo a trabajar porque es el acuerdo, porque yo voy a traer el dinero. Ah, bueno, pues lo tengo que hacer. Sí, porque la verdad, simplemente, de los siete días de la semana, cinco voy al gimnasio sin motivación. Claro. Digo, no, no quiero ir y tengo que ir. Ay, no quiero nadar y tengo que nadar. Ah, no quiero. Y tengo que hacerlo. Y digo, pues ahí es cuando les digo, pues adiós, la motivación no sirve. Sí, está bien, un ratito. Te digo, ah, ya me voy a motivar, pero la pierdes al día siguiente. Es que la motivación es ese primer como gatillo que te llevó a mover, a hacer el primer movimiento. Nada más. Eso es lo que es la motivación. Es el que te llevó a ir con el nutriólogo, el que te hizo inscribirte en el gimnasio. Es ese primer momento. También, si no hubiera ese primer momento de motivación, no habría cambio. Sí, no haríamos nada. Pero, pero sí es importante entender lo que dura así, lo que dura esto, ¿no? Ya. Ahora lo que sigue es decisión y es mi responsabilidad y es mi terquedad de claro que lo voy a hacer aunque no esté con ganas y ahí es donde entra el quiero, puedo, pero hago. Es que sí quiero, pero no puedo o tú puedes con todo, pero hay que hacer el accionar, el moverte, el cambiar en cuestión de hábitos, conductas, porque si no, aunque quieras y si puedas, si no haces, te quedas donde mismo. Sí, 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 claro, también de repente me preguntaba, ¿cómo le haces para mantenerte motivado y entrenar jiu-jitsu y nadar y pesas? Si no tengo motivación, es porque tengo que hacerlo porque quiero estar saludable, porque quiero no usar bastón a los 70, 80, o sea, digo, esa, les digo, a lo mejor esa es mi motivación, A los 80 ya voy a entrarle a todo porque ya de algún vez de morir. Sí, ya voy a estar drogado todo el día. Pero mientras, hay que cuidar la salud, claro, sí, definitivamente hay que hacer, hay que movernos y toda esta motivación que de alguna manera te llevó a moverte al jiu-jitsu y a todas las artes marciales y al gym, fue un plan en algún momento, o sea, un plan de vida, un proyecto, un quiero llegar sano, quiero no tener bastón y entonces es un objetivo que tienes muy claro y que entonces para llegar a cumplirlo tienes que hacer nuevamente, ¿no? O sea, accionar, aunque no quiera, lo tengo que hacer, 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 porque ya tengo claro a dónde quiero llegar. Si no lo hago, no voy a llegar. Sí, exactamente, y pasa en todo, no solo en el entrenamiento, o sea, yo también digo, de repente me levanto la mayor parte de la semana diciendo, no quiero ni ir a trabajar y, ay, que no quiero editar, no quiero hacer nada y... por dos. Pues sí, uno lo tiene que hacer, ¿no? Y también en los, este, en los pacientes, bueno, yo he notado que también en la consulta, aparte de lo que ya, ya venimos, este, mencionando, a veces ellos piensan, bueno, todos pensamos en algún punto que ir con el nutriólogo es comer pura lechuga, pechuga, o no comer nada, nada rico, ¿no? O sea, sí, atún, claras de huevo, todo lo que siempre es, este, sabido, y que no van a poder comer nada de nada. Y también yo creo que ahí es cuando se va un poco el, el apego, ¿no? Todos esos mitos que hay sobre la, sobre la nutrición y todo eso que hay nutriólogos que pues lamentablemente sí lo hacen y pues dan dietas estándar, ¿no? Estandarizadas para todos, nomás cambian nombre y vámonos. ¿Y cuántos, cuántos hay que hacen eso que no son nutriólogos? También, ¿no? Y que son muy buenos en su forma de convencer, en su forma de hablar, de vender. En redes sociales, ni nos metemos al tema, pero hay mucho. Y entonces pasa eso, que les restringen un montón de cosas, las famosas dietas milagro, ¿no? O dietas de moda, que pues sí, te prometen bajarte mágicamente y te prometen muchas cosas, pero te restringen un montón y aparentemente te van a funcionar, pero no son sostenibles a largo tiempo. Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando te das cuenta que, no sé, ya llevas 15 días, una semana en una dieta así muy restrictiva, que te quitaron todo, dices, esto lo voy a echar, o sea, no lo voy a dejar porque ya no puedo sostenerlo. Esto está fuera de mí, de mi cotidianidad. Y entonces empezamos otra vez con, es que las dietas no son para mí, es que esto de ponerme y cuidarme no es para mí. Entonces, ya no voy a buscar ayuda o ya no voy a hacer dietas, ya mejor, pues, vénganos tu reino, ¿no? O sea, vamos a comer como sea. Y entonces generamos rechazo al cuidado de la salud por malas influencias de malas dietas, malos tratamientos. Entonces, es importantísimo buscar ayudas adecuadas. ¿Para qué? Para que una persona que sí sabe te dé lo que requieres y te puedas adherir, o sea, que no te quite lo que te gusta, que si te lo tiene que quitar por alguna enfermedad, alguna situación en particular, te eduque de manera que si en algún momento lo consumes, sepas en qué cantidad comerla para que no te haga daño, para que no tenga un efecto fuerte en tu salud. No sé, voy a pensar en una persona diabética o una persona renal, una persona ya con una patología muy detectada, su dieta cotidiana sí tiene que ser más controlada en ciertos alimentos, pero si te controlas normalmente o frecuentemente con la dieta, si un día fuiste a una reunión y te permitiste un poquito más de carbohidrato, un poquito más de proteína en cualquiera de los casos que menciono, que sepas hasta qué cantidad para que no te haga daño, ¿no? Pero eso lo hace un profesionista, no lo hace cualquier youtuber o cualquier influencer que medio te dice qué comer, eso no, entonces hay que tener mucho cuidado con a quién sigo para poder que me den un buen tratamiento para que me adhiera realmente a mis necesidades como hemos dicho y que me sea sostenible en el tiempo porque cualquier plan de alimentación de ejercicio que no es sostenible realmente pues no se va a adherir. Te vas, como decimos, vete a correr todos los días media hora, pues lo podría hacer dos, tres días con mucho esfuerzo pero si no lo puedo sostener en el tiempo ya. Sí, es como por ejemplo también aquí hablando de eso yo y a lo mejor mucha gente va a estar pues en discrepancia conmigo, yo a las personas que no son atletas de alto rendimiento que no están buscando un rendimiento en específico en un deporte yo estoy peleadísimo con el cheat meal, yo no me gusta pero en atletas sí me gusta o sea es diferente porque yo sé que los atletas no se van a salir durante tres meses entonces bueno ahí como un buen refuerzo psicológico está muy bien el cheat meal pero en una persona normal, común y corriente que llega a la consulta porque me pasa la mayor parte del tiempo antes de yo poderle decir algo me dice ya cuando es mi día libre conmigo no hay días libres de lunes a lunes ¿por qué? pues porque yo les digo pues si tú vas a comer o quieres comerte un gansito saliendo de la consulta cómete el gansito no importa no te esperes hasta que yo te diga ah el domingo porque es lunes el domingo no te vas a comer un gansito van a ser dos tres gansitos o a lo mejor el domingo no se te antojaba y ahorita se te antoja y vas a decir ah pues lo va a compensar entonces yo sí les digo no cómanlo cuando tengan ganas esto hablando del saludable exacto porque el alto rendimiento no es salud entonces exacto hablando de lo saludable pues habría yo sí digo quiten los cheat meal no sirven pero pues en internet volvamos a lo mismo en redes sociales cualquiera ah pues mi cheat meal oye pero pues ¿por qué? y eso quieren que el nutriólogo haga ¿no? ah un cheat meal y yo les digo no pues tú si mañana vas a una reunión con tus amigos y es comida y hay hamburguesas come claro oye hay vida social que era lo que decíamos al inicio hay vida social pues come no te va a pasar nada come tu hamburguesa y listo sigue con tu día como si nada hubiera pasado haz tu colación si tienes tu cena normal y mañana igual todo normal yo por ejemplo cada fin de semana como pizza a mí me gusta muchísimo la pizza entonces con mi esposa compramos pizza y yo sí me atasco yo soy de los que en eso estoy comiendo pizza hasta mi esposa me dice tienes un problema porque no te contienes yo estoy sudando frío se me subió la presión de tanta de tanto sodio y yo sigo comiendo y le digo ay ya estoy bien lleno ya no quiero y me dice uy ya no quiero vas a ver pasan 20 minutos voy a la cocina por agua y como todo el rato al cabo de algo me de morir al cabo de algo pero solo es ese día no y eres muy consciente y no es mi cheat meal no es mi cheat meal porque yo cheat meal mientras no esté en preparación para un combate o para una pelea o para algún específico en general yo cheat meal tengo todos los días o sea yo de que se me antoja un chocolate me lo como y sigo igual ah que unos cacahuates ah que unas papitas ah órale pero ahí rescatemos dos cosas uno tu conocimiento del tema sí 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 y dos la actividad física y deportiva que haces que te permite de alguna manera tener esos excesos de alguna forma y es lo que trato yo de inculcar en la consulta decirle bueno yo hago esto por esto entonces quieres fíjate hay algo importante aquí pero también no me gusta si les quieres muévete porque entonces ahí generamos algún trastornillo por ahí entonces le digo no es que el ejercicio por más que haga no voy a comer más pero bueno en mi postura en mi condición en mis gustos porque es un gusto una pizza a la semana no se ve reflejada pero para eso tuviste que conocerte sí sí claro conocer tu cuerpo conocer tu proceso conocer tus preferencias alimentarias conocer muchísimo de nutrición de ejercicio para poder llegar a tomar esas decisiones sí porque no es una rebanada ni dos es casi una pizza un poquito más completa aparte me he hecho unos whisky papitas usted no lo haga en casa no si lo quiere hacer venga conmigo conmigo no porque yo no le voy a dar eso pero yo hago eso pero porque bueno ya como dice maestro pues ya me conozco y todo dice que no me va a afectar obviamente ya cuando no tengo el ritmo de entrenamiento igual y todo y lo hago sí se ve reflejado exactamente si digo híjole como que ya subí porque no he entrenado como debo ya nada más la mitad de la pizza no y sigo comiendo igual también es el problema uno de los problemas cuando uno hace mucho ejercicio pues se queda acostumbrado a comer de una cierta manera y después es muy difícil comer menos porque se pasa mucha hambre mucha hambre por eso también el dejar el alto rendimiento o el dejar los hábitos de un alto rendimiento también es progresivo sí sí es lo que le pasa a los futbolistas que es lo que lo que vemos más comúnmente a Ronaldo a R9 que dejan todo así exacto que tú lo ves súper bien cuando era atleta y después ay está bien gordo pues sí porque sigue comiendo igual porque aparte obviamente uno que fue atleta de alto rendimiento y que no tiene esos conocimientos ni toda esa convicción no va a seguir una alimentación saludable como tal porque ya lo hizo por mucho tiempo como parte de su trabajo exactamente sí es un proceso que también a mí me gusta mucho esa palabra proceso porque de entrada el ser humano es un ser en proceso o sea naces y empieza un proceso de envejecimiento entonces todo el proceso mental todos somos siempre estamos en proceso sí también ahorita que dice proceso también la yo me he dado cuenta y digo yo creo que todos los que son nutriólogos o dan consulta se dan cuenta que luego los pacientes pensamos porque yo también fui paciente que este cada que vas a consulta tienes que salir con un nuevo plan de nutrición o de alimentación y no es así yo les digo a mis pacientes también oye a ver este es un proceso tu cuerpo es una máquina sí es como si tú vas con el mecánico tu carro está funcionando por algo mal lo arreglan y te dice ven a revisión la siguiente el siguiente mes para ver cómo va está todo bien y le dices no pero arreglale algo cámbiale las bujías otra vez no pero para qué si está funcionando bien no entonces es lo mismo tu cuerpo es una máquina si algo está funcionando no se mueve con base a lo que estamos haciendo se ve que podemos ajustar ah que no me pude comer la colación porque no tengo tiempo no me da hambre bueno la quitamos meto esa fruta en la mañana ¿te parece? ok o sabes que me está dando hambre ok ¿cuándo? no pues en la tarde después de comer y la colación de la media mañana no me da tanta hambre bueno te la disminuyo y te la agrego más acá y así no eso serían las modificaciones pero el plan sigue siendo el mismo exacto exactamente y a veces ni eso no a veces a veces se van con el mismo pero que sigo comiendo igual sí o sea si está funcionando si estamos teniendo resultados si te sientes bien te estás adhiriendo y de eso se trata o sea que mejor que mantengas una alimentación constante y que te esté dando resultados eso quiere decir que estás yendo con un muy buen nutriólogo y luego ya me dicen ¿y qué modificación hiciste? yo ah la fecha de tu próxima eso ya la cambié ya le puse una carita feliz fíjate expediente ya te la puse en 15 días exactamente también es también esa es otra porque también me ha tocado de yo recomiendo cada 15 días pero les digo máximo 22 20 días por ahí no más no pero porque en dos meses no te pierdes porque se pierde el apego claro yo les digo se pierde el apego porque se les olvida por lo que sea cuando me dicen un mes les digo ay es mucho pero bueno ok vamos a probar pero les digo mira esto es lo que va a pasar en un mes sales de aquí y dices bueno ya voy a iniciar mi cambio una semana de vacaciones la segunda semana ay que flojera ay más o menos empiezo la tercera la tercera semana apenas vas a ir a comprar las cosas y la cuarta semana pues bueno y en esa tercera que compraste las cosas vas a decir bueno hoy si la hago mañana no y la última semana vas a decir híjole ya voy a ir con el nutriólogo déjame pongo las pilas y terminas haciendo un plan de alimentación de ocho días entonces de que sirvió el mes luego llegas y uy ni bajé ajá pues no lo hiciste una semana no tuve resultados pues no digo resultados en una semana si hay claro y yo he bajado en una semana un kilo y medio un kilo de grasa y he subido 300 gramos de músculo si hay cambios en una semana digestivos puede ser hasta una talla pero tienes que hacer las cosas al 100% exacto que no está tan fácil como decimos no es nada fácil pero o sea si pueden tener cambios y esa es otra que como me dicen en tres meses ni los ajendo si en tres meses no no ni los ajendo ahí en el gimnasio me han dicho oye en tres meses te veo si está bien ni los ajendo porque no regresan ya ni al gimnasio van ah exacto si así es si 15 días es un muy buen tiempo para para ajustar si algo algo no está funcionando en el plan ajustarlo si nos corresponde para volver como el estar yendo constantemente al nutriólogo es como ese detonante del que yo hablaba como que es el motivador como estarlo detonando cada 15 días ah si puedo si no lo logré si no pude hacer la dieta ya hablé con el nutriólogo el nutriólogo me hizo ver porque no pude me ayudó a encontrar qué es lo que hace si el entorno social si el trabajo si mis amistades me están evitando seguir el proceso me va dando herramientas a lo mejor para sortear las dificultades y entonces a los 15 días retome el plan y así me la llevo y puedo ver más fácil resultados que si cada mes no bueno cada mes yo estoy totalmente de acuerdo yo también desde cada 15 días o tres semanas cuando ya está bien el proceso ya está bien adherido tres semanas antes cada 15 días y ya solamente cuando ya estás en un mantenimiento cuando ya alcanzaste tu objetivo ya nada más es por ejemplo con el paciente pediátrico si suelo ser un poco más flexible en ese sentido porque muchas veces nada más es valorar el crecimiento que vaya adecuadamente entonces cada mes nada más vas viendo el crecimiento cuando no hay una situación muy puntual que abordar y que seguir pero en adultos cada 15 días y ayuda mucho a la adherencia y estamos ahí detectando que falta que falla si ajustamos objetivos porque luego se piensa que es que me quiere sacar lana no pero es que si no no se va a hacer el apego correcto al plan y yo creo que cualquier y ahorita que mencionas eso de la lana yo creo que cualquier nutriólogo que ejerce su profesión por amor o sea porque te gusta y por pasión si algún paciente te llega a hacer algún comentario como estos es que ya no voy a poder venir porque se me hace muy difícil porque pues sí es una realidad la frecuencia si suele o puede llegar a repercutir en el bolsillo pero si te lo dice un paciente que tú sabes que es constante que le echa ganas de esos pacientes que te gusta realmente llevar lo ayudas lo ayudas o sea anímense a decirlo todos sabemos que la situación económica está compleja es difícil pero hay que demostrar las ganas y hay que demostrar porque tampoco vamos a estar consultas y nomás para que te quiten tiempo porque tristemente a veces eso pasa sí fíjate ahí en el EasyFit yo les mando un mensaje a todos me pasan la base de datos por ahí y les mando un mensaje y les pongo de que ah hola mucho gusto yo soy Guillermo Quiroz soy el nutriólogo el turno matutino mi horario es este me pongo a tus órdenes para ayudarte y aprovecho porque ahí les dan una medición InBody gratis y les digo aprovecho para decirte que tienes un InBody gratis pues te invito a que te acerques al consultorio para que puedas tomar esta medición me he mandado así 200 300 mensajes al día de los cuales me responden el 10% y todos los que me responden me dicen ah muchas gracias enterado lo tendré en cuenta le digo oye es gratis o sea porque no vienes a la valoración es gratis no te voy a cobrar tan malo es checarte o sea tan malo es subirte a la báscula y decir ah estoy mal ya estás en el gimnasio no tienes que desplazarte media hora una hora para ir a mi consultorio solo tienes que cruzar la puerta que está atrás de una máquina de espalda y ya decir hola quiero mi body cinco minutos te lo explico te vas con tus resultados si quieres bien esa consulta el problema es ese que no nos gusta la verdad o sea el enfrentarte a la verdad no es nada agradable y que es lo más seguro es que me digas que traigo porcentaje de grasa alto y que tengo que bajarlo y pues eso ya no nos va a gustar entonces pero recuerden lo que se ve no se tiene que decir entonces pues si tú ya sabes pues nomás atácalo muchos podrían decir eso también pues si yo ya sepa que voy sí pero o sea saben que tienen ese problema pero bueno pues vamos a sí no creo que como sociedad tenemos un muy mal concepto de la salud o sea del cuidado de la salud y de ahí parte el problema de la adherencia pues mientras yo no veo un problema o mientras no quiera verlo para mí no va a ser problema tener exceso de peso de grasa colesterol alto pues mientras yo no lo acepte como problema no voy a ir como decíamos ni al médico porque si voy al médico me va a decir tienes que hacer ejercicio y tienes que comer bien y ya no me va a gustar sí porque como ya he dicho en este podcast todos tenemos problemas que no nos queramos ver exactamente es otra cosa pero que de ahí tendríamos que partir ¿no? de el autoconocimiento para mí es clave en el proceso de la salud conoce te date cuenta cómo estás en todos los aspectos para que sepas por dónde trabajar que sepas qué tienes que trabajar y que si quieres estar mejor te tienes que mover insisto no tienes que hacer entonces pues bueno ya si te enfermas si te da un infarto si te pasa algo ya podrás decir hice todo lo que estaba en mis manos o bien chin no hice nada y bueno pues ahí cada quien así es y pues bueno yo creo que con eso cerramos el episodio maestra la verdad es que ha sido un episodio muy divertido muchas cosas se me está haciendo payasa no pero pues es divertido hablar de todo esto digo a uno que le gusta también todo esto de la nutrición y que pues bueno el cambio de carrera y todo pues si me apasiona hablar de esto y me divierte o sea prácticamente cuando todos los episodios que grabo a mí se me hacen divertidos aun cuando sea un tono muy científico como el episodio que se grabó con el doctor viveros era un tono muy científico pero se me hizo muy divertido también porque la información era muy enriquecedora hubo bromitas y todo ahí que hicimos a nivel científico del doctor pero estuvo muy bueno entonces siempre les digo que para mí es divertido luego pues eso que no pues es que como si pues me divierte hablar de nutrición puedo hablar todo el día de eso y no a lo mejor digo también muchas tonterías de repente pero parte de pero nos divertimos si parte de no hacer esto tan tan pesado así es y pues la verdad le agradezco mucho por por venir tomarse el tiempo y este pues compartirnos su conocimiento en esta plática y pues regañarme ahí no yo muy agradecida y muy muy contenta de verte en este proyecto y ojalá que esto siga creciendo y que pues vengan muchos éxitos a partir de todos todas las ideas y proyectos que tienes muchas gracias maestra eso esperamos también que siga creciendo y pues ya nada más para terminar si tiene redes sociales ah se vale se vale meter gol perfecto hay que meter gol para que la gente lo siga si tienen ahí pues de repente preguntas este pues que se las hagan llegar si alguien quiere ir a consulta pues también si quieren regaños con Memo si quieren apapaches conmigo así es digo yo no estoy peleado en que vayan con otro nutriólogo que no sea yo como dijimos en el episodio hay nutriólogos para todos hay trabajo para todos y a diferencia de muchos que lamentablemente así se maneja también este medio como que es muy celoso digo yo no soy así a mí yo puedo invitar hasta mis propios ex compañeros de nutrición aquí a platicar y si la gente quiere ir con ellos en lugar de conmigo pues adelante está muy bien muchos no muchos no son así y lo veo porque o sea yo subo contenido diario y de hecho es muy raro muy muy raro el el compañero el colega o el colega que le da like que lo comparte cosas y yo de repente digo bueno pues a lo mejor o no les gusta o o simplemente dicen pues no porque puede que les mande mercado a él no digo somos muchísimas personas en el mundo y en Guadalajara y es como y muchas personalidades exactamente yo tengo muy claro esa parte no de pues no todos van a hacer click conmigo no todos necesitan mi personalidad para hacer la adherencia necesitan un memo que los traiga aquí y otros no les gustan los regaños o que sean muy directos y se van o simplemente pues le gustó la nutrióloga y pues van porque le gustó y pues bueno también se vale también se vale todo es bueno pues hay entonces que me busquen en mis redes también se vale ahí está Angie Romo Nutrición y Familia así Angie Romo en Instagram en Facebook en YouTube aunque no hay mucho pero si hay algunos episodios de algún proyectito que se hizo en Pandemia justo ah el de Entre Amigos así lo veía eso está divertido entretenido y ahí están los episodios y en la plataforma Crecer ahí también hay algunos hay un tallercito que estamos impartiendo virtual por si alguien quiere crecer crecer ahí lo encuentran perfecto cualquier duda pues ahí me escriben si de todas maneras lo vamos a dejar ahí en las en las notas del episodio este para que ahí estén las redes que es lo que siempre hacemos y ya pues digo si alguien quiere contactarlo que ahí esté ahí está el contacto directo pues muchas gracias maestra y pues la verdad fue muy buen episodio muchas gracias 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 un saludo a todos y bueno me pueden encontrar como arroba multimas.mx tanto en Facebook Instagram y Twitter aunque casi no lo uso también estamos en TikTok como la clínica del atleta subimos ahí fragmentitos del podcast en YouTube también estamos como la clínica del atleta ahí por favor pues si quieren apoyar este este proyecto suscríbanse al canal activen la campanita denle like compartanlo dejen comentarios todo lo que dice YouTube para que el algoritmo pues nos favorezca y esta información pueda llegar a más gente y también si nos siguen en Apple Podcast y en Spotify pues suscríbanse es gratis también estamos en Amazon Music y todas las plataformas de audio digital pero si nos siguen en Spotify y en Apple Podcast pues déjenos una calificación y una reseña eso ayuda mucho a que sigamos creciendo con este proyecto y pues nada espero que esta información les haya sido de utilidad que la compartan y como siempre les digo recuerden que si tienes un cuerpo eres un atleta hasta la próxima ¡Gracias!